¡Vamos a agarrar las parejitas y iniciamos esta noche! ¡Visten las estrellas! ¡Totlucas! ¡Vácila! ¡Échenle sabón! ¡Dale! 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 Flux y Manuel, difundiendo el Movimiento Sonidero ¡Suscríbete a la Constellación 82! ¡Gracias! ¡Échenle sabón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Santa Feria del Mundo! ¡Échenle sabón! ¡Échenle sabón! ¡Échenle sabón! Tanto la moto de Tanto Nivel, Cuantí Guriel, La Fuerza Letal, Marta Pikachu, Patrujillo, Chico Revelación, Nese Taves, Tentes del Barrio 13, Urián, Macassi, Nese G.T.G., La Cosa Verito, Arachera, Chelita, Chelata, Allá nos vemos, Tremendos Verdugos, El Pompito Angelito, El Loquilapa, Poqueto San Panchito, Este Paymantitos, Las Dujas, Venga, Venga Javierito, San Diego Majestic, Lindo Honando del alto nivel, Arcanización Hernández, Ex reputationo, Lindo John Hernández, Venga, 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 Básangusti, Básangusti. La música y el sabor de lea reyes, Echale el sabor, mayo. La música ya se volvería reyes Las cumbias de alto nivel Reños en cuatro Para José y Pato Patito Uriel Ya te la sabes Tanto es la actitud loca loca Actitud loca Viene con Uriel Pa' Miguel y Aldo Tanto lo mando tanto en huevo Paco, Paco Dos y la Fanáticos del sabor Al Mateo Capullón Allí se ve con la ciencia de dos Dos y la San Miguelito Allí siempre Pa' Núñez Reyes Venga pa' la linda El ángel Pa' del camper De la cosa Algan excepciones Dos y la Aquí es que el sabor La música y el sabor de Núñez Reyes Porque somos locas Originales Pero se nos hace Únicas y especiales Chicas Lips La moza Gassi La moza Lupi La moza Lili Los Warner Mania Records De Maquita la Bella El famoso cross La gay misterio Loquito de banda Tengo aniversario De producciones de veras Tanto de las cholas mexicanas Tienes y limpio Chicas Dix Chicas Mácer Venga la policia Ex la coca Al famoso latón Porro Sasteca Aquí se mira el rey Tanto de las cholas Llegaron los muñecos del sabor Hay sensayas de al Chaparro El Kirby Tanto de la mano de Tato Nivel Al famoso chaval El Gassi El Gassi El Gassi El Gassi El Gassi Llegaron los muñecos del sabor Hay sensayas de al Chaparro El Gassi Tanto de la mano de Tato Nivel Hay continuidad Organización Hernández Al famoso bebé Tanto de la mano de Tato Nivel Canalito C 19 Panola Bananas 89 Organización de pregués Enasichi Vanichaya Vista coca Es el bebé contigo La música y el sabor de Dios Reyes Sanidoro Soledad Ramatos Lourdes Vista coca Panánticos del sabor Adorban de Salmatocha Es mi lejos Siempre fantasma Publicado el reggae Pan el chino, el negro y el poli El chino Tanto de la mano de Tato Nivel Al Fácil Santanita, la valla Barros S. de C El chucho Pan el rojo San Lorenzo Juego de Tintán Siempre los Reyes En esta noche Muñecos del sabor El niñez del famoso Jime Pan Chaparro y la Pequeña Juan y la Chilita El chalceda, el chalceda y la princesita Bebe El chalzo Tanto de la banda Pequeñas El callejón Angelitas de la Playa La Chaponcita La Garnita Se llena La Pequeña Manazmita Luz La banda de Tato Nivel Angelitas de la Playa Luz 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 Aperte la Rosa Luz 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 Hay en esta noche Para la banda que nos acompaña Gracias.